albergue de santa catalina de somoza aquí hemos dormido muy calentitos muy bien y hoy para la nieve bueno arrancamos en santa catalina de somoza hemos adoptado a claire y a celeste dos chicas chicas americanas un día bastante bonito y el pueblo de hoy el ganso un día frío pero sin lluvia espectaculares las cruces cada vez más borradas de cara boca nieve hay cerca de concebalón anunciaba mucha y nada ahí una poquilla a la cruz de ferro Ha sido un frío de pelotas, pero nos da igual. Somos los más grandes. ¡Vamos ya! Estamos haciendo un ángel. A ver, venga. Dale bien ahí, dale duro. Y los patos que no se muevan. Estamos llegando a Manjarín. Hay que saludar. Estamos llegando al Acebo. Está ahí en el Acebo y vamos a quedarnos en un albergue nuevo. Con piscina climatizada, sillón, wifi... En fin, dale dios. Eso es mucho bici. No voy a decir ni peregrinos. Hola, perrillos. Bueno, espectacular el saloncito de la casa de peregrinos donde ayer cenamos y vimos perder al Barça. Tiene unas vistas. Bueno, abandonamos la casa del peregrino. Parece un día muy frío. El vierzo parece una nevera rodeada de montañas nevadas. Pero bueno, caminando todo se pasa. Estamos en Riego de Ambrós. Primer pueblo de hoy. Aquí empieza lo bueno. Aquí, aquí, aquí empieza, aquí empieza. Como siempre, preciosa y dura esta bajada del Riego de Ambrós a Molina Seca. Tiene cuidado para no caerse. Pruebo el camino y allí llevo a los dos peregrinos. Se manda una velocidad endiablada. Molina Seca, se ve ahí ya. Siempre es un placer volver a Molina Seca, cruzar este bello puente. Bueno, entrañable, como siempre, el albergue de Molina Seca. También hemos coincidido con Alfredo. Pero bueno, otra vez llega. Vamos hacia Ponferrada. Llegando a Ponferrada. Esta es Carlos Saavedra, que conocí en mi corta época de hospitalero en Ponferrada. Bueno, aquí hemos dado cuenta de vino, de huevos fritos con panceta y chorizo. Y aquí estamos con Carlos, que nos está acompañando para cruzar Ponferrada. Carlos nos lleva por un sitio más bonito, que es por aquí, que nunca ha venido, que es al lado del río. En vez de cruzar la ciudad, vamos a venir por aquí divinamente. Más bonito. Bueno, hemos acertado plenamente. Carlos nos ha traído por una variante que no conocía para cruzar Ponferrada, pero divinamente. Más bonito. Las cosas, fíjate, tantos caminos y siempre se puede perder algo. Bueno, el camino, como siempre, pasa por aquí, por debajo de esta casa. Aquí, aquí vamos. Llegando a Fuentes Nuevas, a los chiquillos los llevo como siempre por delante. Supongo que pararán en algún bar a hacer Chupitos Time. Pero bueno, esto es una suposición. Ya veremos a ver si se les ha ocurrido a ellos. Están aquí dentro, esperándome, para Chupitos Time. El bar La Remita, estrella Galicia. Bueno, ya estamos en Fuentes Nuevas. Hemos tomado unos vinillos y unas tapitas de arroz que al final me las he comido todas. Y ahora pues vamos a seguir. Está nublado, nublado, nublado. Va a caer la de Dios, pero bueno, mientras que no caiga, pues eso lo digo yo. Pa' delante. Bueno, Campo en Arraya. Ya estamos en otro pueblo. Se nos pasan uno tras otro sin sentir. Bueno, ya estamos llegando a Cacabelos. Y hoy nos hemos librado de la lluvia. Daban lluvia a partir de Ardós y nos hemos librado. Y ahora pues nada. Bueno, abandonamos Moncloa. Hemos hecho una paraeta obligada. Y Elidio iba a dar manos y dice, si cada vez que pasamos Chonordaguna. Si es que, claro. Y sin avisar. Y sin avisar. Así que nada, seguimos. Camino de... Ya me recuerdo. Hemos encontrado el sitio perfecto porque está abierto. Vamos a ver el básquet, vamos a ver el fútbol. Nos hemos bebido el vino. El pulpo lo están cociendo. Y ahora vamos aquí. A la Gallega. Que vamos a dormir.